Si yo no hubiese hecho las cosas malas que hice en mi vida, no llegaba ni segundo Tuve que pasar de las malas pa' no estar en una Noche de gira que el sol me rompe la retina Perdí amistades por darme cuenta que no me suman Que en la que está mal nos milla ni encima de mi El tiempo sana pero no mata, por eso sigo de esa nata Buscando a satanás y sin maldad un par de zapas Buscando y editando tapas, con más ganas de ganar papá Por eso me perfumo y salgo a la mañana En esta vida todo cuesta compa Yo me rompí la trompa pa' poder grabar otro compa Esquivando a Ruchi y esquivando la falopa Sé que está todo pago pero mi alma está rota Voy a seguir grabando pasos en algunas cosas Que el día de mañana a mí me pague la choza El que no piensa así que a mí me chupe la... La ansiedad me come, no puedo dormirme Hoy ya no me acuerdo lo que era estar triste Besos para mi rocha me hizo ver lo simple Esa morocha tiene todo lo que siempre quise Hoy soy ambición quiero llevarme todo Que mi guacha tengo un par de cadenas de oro Que si me llama la muerte no latiendo el fondo Que es la que me acompañó cuando yo estuve solo Hoy soy ambición quiero llevarme todo Que mi guacha tengo un par de cadenas de oro Que si me llama la muerte no latiendo el fondo Que es la que me acompañó cuando yo estuve solo Acepto recaídas si no tiro la toalla A veces es de a poco pero nunca una pausa Hay días que no entiendo no contesto ni un whatsapp Hay días que no tengo ni comida a la panza El tiempo corre como Nike te compraste nueva Como ese gil que fisurió el fonó por dos monedas Mientras más lejos mejor de lo que estoy ahí afuera Mientras más cerca de vos la muerte no me espera Sigo en la misma queriendo triunfar Que mamá te piola y no vayas a laburar Que tengan fonos nuevos cuando quieras llamar Y que mi neri tenga lo mejor por ahorrar Sigo en la misma me gusta ganar Pretencioso de más, ambicioso de más En el mismo barrio donde voy a afunar Fumando una palmera y escuchando un rap Hoy soy ambición quiero llevarme todo Que mi guacha tengo un par de cadenas de oro Que si me llama la muerte no la atiendo el fono Que la que me acompañó cuando yo estuve solo Hoy soy ambición quiero llevarme todo Que mi guacha tengo un par de cadenas de oro Que si me llama la muerte no la atiendo el fono Que la que me acompañó cuando yo estuve solo